Desde la ciudad de Cuernavaca ya tenemos en enlace telefónico a nuestro especialista con el que platicaremos justamente de esta enfermedad tan preocupante cuyas cifras están pues en un nivel francamente pues sí preocupante estamos ya en contacto con el doctor Iván Martínez Duncker, médico militar y profesor investigador con quien hablaremos de los mitos y realidades de la diabetes. Doctor Iván, muy buenos días, los saludo con gusto. Hola, muy buenos días, un gusto estar con ustedes, gracias. Qué situación doctor este día que nos pone de cara contra una de las enfermedades más preocupantes de nuestro país. Así es, sí es como tú bien como lo comentas junto con la obesidad pues la diabetes es algo que pues está matando a millones de mexicanos y pues necesitamos actuar contra esta enfermedad pues trabajando con quienes ya padecen diabetes pero pues por supuesto que eso siempre es la clave de la medicina el estar trabajando de forma preventiva es decir pues evitar que esto ocurra no pero pues también para los millones de personas que están afectados de esta condición pues también hacer el mejor trabajo médico para pues ayudar a que los efectos de la diabetes pues sean los menores. Exactamente y para que esto así sea doctor, qué le parece si hablamos de algunas situaciones que se dan por hechas y que no son u otras que sí son y que no se consideran por ejemplo cuando un diabético ya está diagnosticado puede consumir porque dicen que hasta la fruta que está dulce, que está madura puede ocasionarle problemas, ¿esto es correcto? No, mira, no se trata de, en mi perspectiva no se trata de sufrir, es decir, sí se pueden tomar y comer frutas por supuesto sí, sí puede haber carbohidratos en la dieta, sin embargo lo importante es cómo manejamos estos carbohidratos si estamos tomando los medicamentos adecuados, si está siendo controlado nuestros niveles de glucosa y sobre todo por supuesto que sea una dieta balanceada, evidentemente la dieta para alguien que padece de diabetes pues tendrá que tener una porción mucho menor de carbohidratos que de alguien que no está padeciendo de esta enfermedad entonces sí se puede hacer pero hay que hacerlo dentro de un esquema que está desarrollado por un profesional junto con un nutriólogo para que pueda tomar este tipo de alimentos digamos pues más cargados en carbohidratos en momentos adecuados dependiendo cómo está funcionando su cuerpo y sobre todo en las proporciones en las que pues se pueda disfrutar esa fruta sin que haya un efecto, ¿no? Entonces desde mi punto de vista hay que trascender de esta noción y de esta terapéutica donde es una dieta sufrida y que se tiene que quitar todo lo delicioso de la vida, no, no es así se puede seguir teniendo pero de forma mesurada y pues seguida desde el punto de vista profesional Moderación sería la palabra Así es y profesionalismo en la dieta y disciplina, ¿no? Ahora dice la empresa Sanofi, una empresa sanitaria establecida en México que se estima que el 47% de los mexicanos no han sido diagnosticados ¿Tiene cifras, tiene idea de que en Morelos, ¿cómo estamos? No, fíjate que no lo sé, creo que es uno de los grandes retos pensaría que en la misma proporción es lo que está ocurriendo digo, es algo grave, no veo ninguna excepción de por qué Morelos no tuviera una buena cantidad de personas que pues tienen el día de hoy diabetes que no lo saben y que pues están perdiendo tiempo en atenderlo correctamente Entonces justamente una de las grandes estrategias que creo que no se está haciendo de forma adecuada es pues el buscar hacer estos diagnósticos aleatorios en la población para tratar de identificar personas que el día de hoy tienen diabetes y no lo saben y que quienes nos escuchan pues que aunque se sientan bien vale la pena ya el ir y hacerse pues un estudio rápidamente en ayunas, de glucosa en ayunas que puede pues rápidamente identificar esto o si tienen algún familiar que ya tiene diabetes y que tiene los glucómetros pues agarren ese glucómetro en la mañana y en ayunas y háganse la prueba y creo que pues desde ahí ya podemos hacer una gran labor preventiva Si lo damos por bueno, si damos por bueno esta cifra pues prácticamente una de cada dos personas no está diagnosticada con muy alta probabilidad de tener la enfermedad lo cual es oportuno lo que dice doctor a la brevedad afortunadamente en los centros de salud aquí en todo el estado se les puede practicar esta prueba en caso de no tenerla en casa así es que el llamado es que nos revisemos regularmente cada cuánto debemos revisarnos cada mes, cada tres, cada seis Pues yo diría que sobre todo después de los de los 40 años pues recomendaría anualmente junto con como ya hemos comentado en otras ocasiones con ese chequeo anual que es muy recomendable pues estar siempre incluyendo la glucosa que en una química sanguínea la biometría hemática que son los estudios clásicos de sangre que nos permiten ver cómo está nuestro metabolismo nuestro sistema pues ahí rápidamente podemos verlo en ayunas entonces estar checando esto pues anualmente sobre todo si pues no hay ninguna sintomatología y ya si sobre todo si hay síntomas como alguna cuestión de entumecimiento de las extremidades falta de sensibilidad junto con sed por ejemplo con de repente mucha hambre con también con visión borrosa como que empiezan a aparecer este tipo de síntomas pues también vale la pena pues el hacer los estudios y por supuesto ya en esa situación pues acudir con el médico claro con mayor razón y con mayor celeridad ahora qué pasa con las mujeres doctor que son diabéticas y que de pronto deciden tener un hijo cuáles son los riesgos pueden hacerlo pueden embarazarse con ciertos cuidados sí por supuesto digo hay que hay que no es algo que evite o que deba de evitarse digamos el embarazo creo que se debe de proseguir sin ningún tipo de problema sin embargo como bien lo comentas pues tiene que tener su seguimiento ya sabemos que todo embarazo bien cuidado pues necesita su seguimiento con el médico desafortunadamente sabemos que todavía eso no se lleva a cabo siempre pero creo que ya pues es algo casi insertado en la cultura el que haya ese seguimiento con el médico y bueno cuando ya eres diabética pues entonces va a haber más cuidado como que es tanto para la madre como para el producto que se está desarrollando y que pues nazca un bebé sano y en las mejores condiciones y que esto pues va a tener que ver con mantener los niveles de glucosa pues normales ¿no? en que no se esté elevando que no genere esos riesgos para la mamá sobre todo al final del embarazo pero también que esos niveles de glucosa se mantengan en niveles normales porque si esto no ocurre si no hay un buen manejo de la diabetes y que podemos entender que el embarazo viene con muchos cambios entonces tú puedes ser una diabética controlada en el sentido de que tu medicamento en ese momento te está funcionando pero el embarazo va a retar esa terapia y es ahí en donde hay que hacer los ajustes adecuados para que pues esa glucosa no incremente porque si incrementa entonces empiezan a incrementar los riesgos como problemas de enfermedades que se pueden dar en el embarazo como la preeclampsia como embarazos este partos prematuros también incluso puede haber defectos congénitos en el bebé y también los niveles incrementados de glucosa pueden generar que el bebé al nacer tenga un peso mayor al normal y eso puede pues generar problemas al nivel del parto pero también se ha observado que hay una programación genética es decir estos niveles de glucosa al que el producto estuvo pues expuesto por la sangre de la mamá entonces va a causar cambios a nivel genético que después pueden a él definirle cómo va a tener su metabolismo posteriormente entonces hay un efecto importante no solamente en cuanto al parto sino después cuál va a ser la vida de ese bebé posteriormente entonces pues si se puede hacer embarazo pero pues todavía mucho más importante el que haya un seguimiento para que esos niveles de glucosa diabetes pues no salga al control perfectamente entendido y explicado doctor otra cosa que también escuchamos mucho es que le dicen a los diabéticos no te arriesgues no corras no hagas ejercicios pesados si te hieres te puede tardar en coagular la herida que hay del deporte en general que deporte si es el indicado o que cuál se puede practicar entre las personas diabéticas no pues aquí igual mira nada más quisiera nada más rápidamente a tu pregunta anterior con respecto a la diabetes también recordar que durante el embarazo se puede desarrollar diabetes entonces tú como mamá puedes no tener diabetes pero en el embarazo desarrollarla lo que se conoce como diabetes gestacional entonces también hay que estar atentos a ese desarrollo de diabetes ahora sí para la pregunta que me haces no al contrario creo que algo clave para controlar la diabetes es la dieta pero también el ejercicio entonces en principio pues no hay ninguna restricción entre mejor dieta tengas y entre más ejercicio hagas va a ser mejor y que tu tratamiento para mantener tus niveles de glucosa sea el adecuado para esa actividad entonces en principio pues no veo yo ninguna limitante ahora bien por supuesto hay que pues tener cuidado de que no haya lesiones en los pies por ejemplo sabemos que hay lo que se conoce como neuropatía diabética donde una diabetes que no está controlada pues puede hacer que se pierda sensibilidad y esto muchas veces al perder sensibilidad en las extremidades puede conducir a que se generen lesiones pero al no sentirlas no te das cuenta entonces pues sobre todo si haces deporte estarte revisando el cuerpo las plantas de los pies los pies en general hacer esa exploración y ver que no haya ninguna lesión que de pronto pudieras no haberte dado cuenta por tal vez alguna pérdida de la sensibilidad que ya tienes pero al contrario hay que hacer buena dieta y el mejor ejercicio va a ser siempre eso muy bueno para mantener esos niveles de la glucosa en niveles pues normales entonces adelante con dieta y adelante con ejercicio con los cuidados pues sobre todo de que no se estén generando lesiones y si hay pues atenderlas perfecto muy bien muy bien entonces altamente recomendable el deporte claro con los cuidados y sin los riesgos no deportes extremos cosas que puedan complicar la situación como no solamente a los diabéticos verdad a cualquier persona y por último doctor muchas tenemos muchas preguntas más pero el tiempo ya se nos acaba y una que me parece muy importante como afecta la diabetes el desempeño sexual tanto del hombre como de la mujer vivimos en una sociedad en la que a veces pues se engaña se disfraza la diabetes y luego no entendemos que nos pasa cuando ya en la práctica sexual pues no hay rendimiento no hay resultados se baja el desempeño en general tanto en hombres como mujeres como afecta esta situación bueno sobre todo si ha existido una circunstancia donde los niveles de glucosa pues no estuvieron controlados que es una diabetes que estuvo pues suficiente tiempo sin ya sea ser diagnosticada o tratada adecuadamente y los niveles de glucosa estuvieron elevados tenemos que entender que una de las consecuencias de la diabetes es daños a los vasos sanguíneos y a los nervios y por ejemplo pues tanto para la mujer pero particularmente con el hombre en el caso de tener una erección si hay un problema de sistema nervioso de nervios y un sistema y un problema a nivel de los vasos sanguíneos pues lo que eso va a causar es que no haya o pueda no existir una erección suficiente para tener relaciones sexuales y esto aunque pues no hablamos de una erección del pene en el caso de la mujer pero también en la mujer en el caso de sus órganos genitales pues también tienen un incremento de flujo sanguíneo y eso puede estar afectando la sensibilidad y la excitación entonces si tiene un efecto y por ello es importante pues justamente atender esos niveles de glucosa no tener diabetes que no está siendo tratada porque si puede afectar el desempeño sexual desde el punto de vista de estar afectando los tejidos que pues obviamente los órganos tejidos que participan para poder tener una relación sexual ahora adicionalmente y que a veces se olvida es que hay que entender que la diabetes también puede tener un impacto psicológico en la persona y esta cuestión psicológica que ya no es tanto de los órganos genitales sino de la libido pues puede estar causando alguna alguna problemática para pues tener esa excitación ¿no? entonces a veces y es muy importante el que haya acompañamiento psicológico cuando hay un problema a nivel de las relaciones sexuales para identificar si es algo que se que es algo orgánico algo de los de los genitales propiamente o bien tiene que ver con una esfera psicológica y ambos pues hay posibilidades de generar tratamientos y de poder pues el recuperar esa vida sexual con esta con esta explicación me parece que hay razones de más para evitarla para tratarla para pues prevenirla y ya por último doctor regálenos por favor un comentario acerca de un diagnóstico con la situación más grave probable de tener diabetes y también con la situación de tenerla menos grave es decir si uno se atiende si uno sigue las recomendaciones que tanto puede desempeñar su vida normal y en el otro caso en el que uno no se cuida no se revisa etcétera hasta donde podría llegar no bueno pues es es muy fácil si tomas las medidas correctas como como paciente si estás vas al médico buscas el tratamiento adecuado obviamente se te da el tratamiento adecuado hay que buscar los profesionales que lo hagan así tienes todas las posibilidades de tener una vida normal no teniendo cierta disciplina mayor rigor que pues como siempre hemos comentado todos deberíamos de tenerlo independientemente de si tenemos diabetes o no porque pues al final aunque no la tengas el tener esa situación pues va a hacer ese efecto preventivo entonces hay la posibilidad de tener una vida normal entonces creo que eso invita a que pues hagamos el diagnóstico y tengamos un tratamiento adecuado y no se no se tiene por qué sufrir si de nuevo se atiende profesionalmente y hay la voluntad pues de hacerlo y ve uno el valor de tener esa vida normal en el caso de que se desatienda no atienda uno los tratamientos este tengo unos circunstancias que hace que no se apegue el paciente al tratamiento pues entonces eso simplemente lo que va a hacer y lo digo muy claro es va a incrementar tu mortalidad significativamente porque esos niveles de glucosa elevados lo que van a hacer por distintos mecanismos es dañar tus vasos sanguíneos en todo tu cuerpo y entonces vas a tener problemas en los riñones vas a tener problemas en los órganos vas a tener problemas en la retina puedes perder la visión puedes tener problemas incluso cognitivos entonces simplemente imaginen que su cuerpo y toda la circulación se empieza a afectar y eso pues va a estar matando literalmente pues sus órganos entonces eso es lo que van a dejar pasar si no atienden su diabetes correctamente tienen el día de hoy todas las posibilidades de hacerlo y no hacerlo simplemente es acelerar el camino no solamente a la muerte sino también hacia una vida en donde vas a ir perdiendo la calidad de vida y vas a ir sufriendo entonces es muy claro que tomar ese camino no es algo que deberíamos de decidir suficientemente explicado muchas gracias doctor Iván Martínez Duncker por esta colaboración médico militar y profesor investigador que nos ha dejado muy claro en este día mundial contra la diabetes lo que significa la enfermedad y las razones para cuidarnos que tengan un excelente día doctor hasta luego muchas gracias gracias